Hoy es lunes, lunes 19 de abril del 2021. 19 días, 19 días de este mes y este año, de verdad, difíciles, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud con esta pandemia, por supuesto, en temas de política, en temas de educación y lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentablemente, temas de corrupción y de la mano, de la mano de estos temas de corrupción, la inseguridad. Porque mientras hay corrupción, hay alianzas, hay luego por allí contubernio, entre autoridades y criminales. Y estos últimos, por supuesto, hacen de la suya. Estos últimos son los que se encargan de hacer y deshacer, sin que nada, ni nadie les diga, ni les impida nada. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad donde luego vemos, sabemos, escuchamos las denuncias, que luego vemos y escuchamos, por supuesto, aquellos habitantes que señalan a las autoridades, ¿sí?, de estar inmiscuidos, de ser aliados de los criminales. Esto es una constante, triste y lamentablemente, pero una realidad. Criminales que desde luego hacen de todo. Criminales que extorsionan, secuestran, asesinan, violan mujeres y hacen de todo en todos los sentidos. ¿Y sabe qué? No pasa nada. No pasa nada. No hay autoridad que ponga un alto. No hay autoridad, por supuesto, que diga basta. A pesar de los gritos, de los gritos de desesperación de los habitantes, de los diferentes, de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos, de los diferentes municipios, de seguridad y justicia. A pesar de todo ello, nadie los escucha. Nadie, nadie hace nada por velar y por ver por los propios habitantes. Los habitantes de las diferentes comunidades se tienen que organizar. Se han tenido que, pues, unir y de manera coordinada entre el pueblo. Se encargan luego de instalar barricadas. Se encargan de hacer, pues luego, rondas comunales. Se encargan ellos de su propia seguridad porque los criminales hacen de las suyas. Y, por supuesto, porque la autoridad no hace lo que le corresponde. No hace lo que le mandata la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Así como usted lo escucha, el tema de inseguridad ha llegado al grado de que los habitantes, incluso, escuche usted, en este caso particular, en las diferentes comunidades indígenas, de que ellos han decidido que en este proceso electoral, en estas elecciones que ya comenzaron las campañas a candidatos a gobernador y que en la noche o el primer minuto del día de hoy comenzó también las campañas para presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, todos, todas las diferentes, pues, candidaturas en busca de un puesto de elección popular. Han comenzado ya estas campañas y los habitantes de las diferentes comunidades indígenas han decidido que no. No, no permitirán, primero, que candidatos hagan proselitismo en sus pueblos. No permitirán, por supuesto, que el día de la elección se instalen casillas en sus comunidades. No permitirán las elecciones. No habrá elecciones en las diferentes comunidades, en las diferentes comunidades indígenas en el estado de Michoacán. Esto, luego del hartazgo, del cansancio de que, ¿sí?, nadie los toma en cuenta, de que son ignorados por las propias autoridades, por el propio gobierno, ¿sí?, así como usted lo escucha. Después de que son olvidados por las autoridades y que ellos tienen que enfrentar a la delincuencia, tienen que enfrentar a los criminales, tienen que velar por su propia tranquilidad, por su propia seguridad y, por supuesto, por el bienestar de sus familias y de su patrimonio, así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Y así, así veremos este proceso electoral sin elecciones en las diferentes comunidades indígenas del estado de Michoacán. Hubo acuerdo entre los propios, los propios, por allí, pues, integrantes de las mesas o de estas autoridades comunales en los diferentes municipios, en los diferentes pueblos indígenas. Así que, este tema, pues, bueno, ya veremos cómo y de qué manera se desarrollará este proceso electoral en este, en estas próximas elecciones del próximo 7 de junio. Y, bueno, por otro lado, por otro lado, querido auditorio, pues, en estas temporadas, en estos días, hicimos una cobertura en toda la meseta, por la meseta Purépecha, en los diferentes pueblos, en las diferentes comunidades y los propios habitantes enfrentan, denuncian, luego del abandono en todos los sentidos del propio gobierno, y, bueno, pues, estar también abandonados, olvidados en el tema forestal, al grado de que se han registrado de manera preocupante, el sinfín de incendios forestales, hectáreas y hectáreas incendiadas, hectáreas y hectáreas, triste y lamentablemente, de bosque, de pinos, bajo el fuego. Hablan incluso de, en algunas partes, desde las 80 hectáreas hasta las más de 7 mil hectáreas. Por un lado, por incendios que, en su mayoría, dicen los habitantes, son provocados para hacer el cambio de uso de suelo de manera criminal, el sembrar el llamado oro verde, el aguacate, así como usted lo escucha. Y así, así es como estos, los habitantes, después del olvido del gobierno, tienen que enfrentar este otro problema, por un lado, la deforestación, y, por otro lado, por supuesto, el despojo, en muchas de las ocasiones, de criminales, de estos, de estas habitantes, de las diferentes comunidades indígenas, aprovechándose todos los sentidos de ellos. Tuvimos un testimonio de una persona de la tercera edad, escuche usted, de, sí, de la tercera edad, que los criminales llegaron, lo engañaron como quiera, lo despojaron de su propiedad, de 10 hectáreas, escuche usted, en la cual tenía pino, en la cual tenía encino, entre otras, entre otros árboles. Entonces, 10 hectáreas, que los criminales se adueñaron, se quedaron con ellos. Y, para quererlo calmar, después de que ha pedido que le regresen, que le den su propiedad, le dieron 20 mil pesos. Y estos criminales, quieren dar por pagada las 10 hectáreas de su tierra. Pero, ¿sabe qué? La persona, esta persona de la tercera edad, está molesto. Es un indígena. Y está molesto, porque le tumbaron todo el pino. Deforestaron, sí, su tierra. No hay pinos. Ahora, ahora hay aguacate. Y, pues bueno, así, como este caso, muchísimos, muchísimos casos, en los diferentes pueblos de las comunidades indígenas del Estado de Michoacán. Es triste y lamentable que, a pesar de las denuncias, a pesar de que esto, esto ha llegado a los diferentes órganos, a las diferentes instancias, no se hace nada. Dicen, los habitantes están en el olvido. Pero bueno, así las cosas y así la realidad en el Estado de Michoacán.